Durante el sexenio del ex gobernador Cuauhtémoc Blanco en el estado de Morelos, la entidad quedó sumida en una profunda violencia causada por el avance del crimen organizado y una fallida estrategia de seguridad pública. Lo anterior se desprende de cifras del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el último año, Morelos ocupó los primeros lugares en feminicidio y robo a bancos.